Rast y gringo, el rast y gringo, te busco mi girl Te busco, te busco y no te encuentro Quiero sentirme al lado mío tu cuerpo, quiero sentir tu cuerpo Te busco una girl, y cuando baile su cuerpo a mí me deje bien loco Ponerla a mi amar, con esta canción, te canto a la escuela Hace tiempo y no te encuentro, tu casa no quiere salir A la buena o a la mala yo te voy a llevar, al igual que te voy a brindar Por eso nena, te busco, si quiero estar siempre contigo Dame amor, tu cuerpo es algo adictivo No encuentro la forma en que estés al lado mío Ni una flor, no es broma Te busco, si quiero estar siempre contigo Dame amor, tu cuerpo es algo adictivo No encuentro la forma en que estés al lado mío Ni una flor, no es broma Por tu cuerpo yo sé luchar, donde con las que luchan a mi revolución Cada vez que pienso en ti se me para el vulgar No es mi día, sale mala, no la pude contra el triste Como un fantasma, ella se escapa, si la encuentro en la disco Ella comienza a bailar, chilla y vengo a hallar Y pienso que me voy a quitar, y acá le voy a lo que hay Por eso nena, que cuando bailes Su cuerpo a mí me deje, me loco Ponerla bien mal, con esta canción Le canto a la escuela que mueva Somos una llana atrevida Para hacer la mía sentir su cuerpo día a día Quiero que sea agresiva y que vayas lo asco Quítate la ropa Y ven, ven, nena, quiero hacerte mía Ven, ven, si eres atrevida Ven, ven, nena, quiero hacerte mía Ven, ven, si eres atrevida Busco una chica que la fita se mueva Y su cuerpo modera Quiero atraparla, quiero hacerla mía mala Y busco una gana que la fita se mueva Y su cuerpo modera Quiero atraparla, quiero hacerla mía mala Ya le me veo en tu perra Cuando vengo un lindor opero Porque cuando siempre me adora Y ya la me pide de sexo Ya le me veo en tu perra Cuando vengo un lindor opero Porque cuando siempre me adora Y ya la me pide de sexo Esto es lo que quieren Ven y prueb단 esto Linda nena, dame un poco de eso Eso es lo que quieren Ven y prueba de esto Linda nena, dame un poco de eso Busco una gana Que cuando bailen su cuerpo A mí me deje, me loco Ponela bien mal, con esta canción Le canto a las cosas que muevo Ven, ven, que te voy a azotar Ven, nena, contigo yo quiero estar Ven, 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 que te voy a castigar Porque rico y rico te va a excitar Voy a darte una noche de pasión Donde que este juego empieza la acción Señorita, no te haga la santita Conmigo en la cama, eres bien agresiva Busco una chica que la autista se mueva Y su cuerpo modera Quiero atraparla, quiero hacerla mía la mala Y busco una guerra que la autista se mueva Y su cuerpo modera Quiero atraparla, quiero hacerla mía la mala ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, Poli Manuel! ¡Baby, Fras y Gringo! ¡Tillen! ¡Flash! ¡Ay, Poli Manuel! ¡Ah, arriba, arriba! ¡Ay, Poli Manuel! ¡Ah! ¡Ah, arriba, arriba! ¡Ah, arriba, arriba! Gracias.